Estoy dejando la camioneta al frente de la municipalidad. Hoy tengo a mi viejo y a mi vieja en el hospital por un hecho de inseguridad y acá todos haciendo propaganda política, muchachos. Pónganse a laburar, muchachos, pónganse a laburar porque este país se nos cae a pedazos. Tengo a mi viejo y a mi vieja internada por un hecho de inseguridad y están gastando la plata de todos los ciudadanos en esta pelotudez. Señores, dejémonos de romper las pelotas. ¿No lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Hasta cuánto van a seguir haciendo política? Con la plata nuestra. Se lo digo a Víctor, que lo conozco, a todos ustedes que nos conocemos. Dejémonos de romper las pelotas, señores. Un hecho de inseguridad que están haciendo política. Todas las camionetas acá paradas. Impresentables, como dice Víctor. Y no aplaudo. Gracias por aplaudir, pero son todos iguales, señores. Así que dejo la camioneta mía para que también en acto de protesta todos se entiendan cómo está este país, señores. Gracias. 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 Gracias.